El abogado del suspendido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, César Nagasaki, dio a conocer que el caso de su patrocinado podría ser trasladado a la ciudad de Lima debido al juicio mediático que han emprendido algunos medios de comunicación que vienen publicando informes que son de carácter confidencial de las investigaciones que se sigue contra los limpios de la corrupción. Los informes de inteligencia están prohibidos por ley ser difundidos porque no pueden ser utilizados como prueba. Yo juego el partido y yo no puedo hacer la jugada y el público sí puede hacer la jugada. Ese es el juicio mediático que contribuye a que el caso se vaya a Lima. Y ese juicio mediático no solo por la prensa, pero la prensa contribuye a que se forme. Estas personas no se imaginan que con esas declaraciones el caso se va a Lima. El letrado, quien llegó a la sede del Ministerio Público para indagar sobre el avance de las investigaciones en este complejo caso, sostuvo que hay información que ha sido brindada al parecer por la Fiscalía y que busca desprestigiar a Roberto Torres sin haberse aún validado las pruebas presentadas contra esta red de corrupción que operaba en la Municipalidad de Chiclayo. Si se aprecia que este juicio mediático arrece, o sea, si la tribuna va a matar a los jugadores, yo evidentemente tengo que pedir que el partido se juegue en otra cancha y espero que no se haga. Por eso es que vengo contribuyendo con ustedes, haciéndolos reflexionar de qué se debe informar o qué no. Porque si se informa que quieren matar procesados, si se informa que Beto Torres pertenece a la gran familia, es lógica la reacción de estas personas. Pero en este momento no lo veo conveniente porque todas las fuentes de información son de acá. Afectaría la investigación que el caso se vaya a Lima en estos momentos. Resaltó que si esto continúa, el caso sería trasladado a Lima, lo cual, según recalcó, afectaría las investigaciones. No habría razones al día de hoy para hacerlo. Un caso solamente se justificaría que vaya a Lima, si es una organización criminal de trascendencia nacional, como por ejemplo la de Orellana, o cuando por la presión social, vuelvo a insistir, cuando por la presión social se pone en peligro la garantía del juez independiente y juez imparcial. Y si la tribuna va a quemar o no, depende de ustedes. De otro lado, el defensor legal del ex burgo maestre dio a conocer que Roberto Torres se encuentra delicado de salud, por lo que solicitó a las autoridades del INPE se le brinde atención especializada. Los niveles de hipertensión arterial son muy altos. Y cuando hay presión arterial muy alta, hay una grave posibilidad de un infarto cerebral. Ese tipo de problemas, por ejemplo. Yo solamente estoy pidiendo que él tenga tratamiento especializado y que los médicos especialistas determinen qué medidas se pueden adoptar en el servicio del penal para que pueda seguir siendo tratado ahí. No he hecho ningún pedido de escarcelación. Asimismo detalló que Torres González se ha integrado a los talleres. Bueno, él viene realizando trabajos propios de un interno. Tengo entendido que en temas artesanales, pero como ha estado delicado de salud, es poco lo que ha podido avanzar. Acotó que debido a su estado de salud, algunas diligencias programadas por la Fiscalía y la Policía en torno a la investigación han quedado suspendidas temporalmente.